Ahora viene otra secuencia musical ¿Dónde está la familia? Quinchos, por el Bucanamarca ¡Vamos ahí! ¡Ripas de Santiago! Ahí está, llegó la familia Quispe De Chucky Marán En especial El señor Víctor Quispe Y señor Esposa ¡Ajá! ¡Todo contento! ¡Veco de Chucky Marán! ¡Señora Pedro López! ¡Por Cura Cura! ¡Chairuna de Atarra! ¡Uchuchi, uchuchi! ¡Campes Oujicha! ¡Raúl Roma! ¡Señora! ¡Por Mayo Lurí! ¡Campo de Atarra! ¡Veco de Atarra! ¡Campo de Atarra! ¡Soy a Cinja, papay! ¡Muchica Cinja! Ya en Asuntita vamos Sergio Aucaruanca Toruangasango ¡Ajá! ¡Hey, hey, hey, hey! Ya en Asuntita podemos Sambrano, por la calla ¡Aplausos en público! ¡Bravo! Gracias.